hola amigos los canarios con youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy vamos a hablar de un tema tabú núcleo zoológico aquella gente de allí está lo que con la calor que hace vi aquí viene el diablo y se junta factos de 50 ving que calor más grande aquí la sizarra han cogido el avionza ni en pan noruega de la calor que hace pero calor la gente tiene que gustar mucho el gopa pero bueno a mí no me gusta personalmente pero bueno núcleo zoológico tema tabú vamos lo que vamos para qué sirve que es lo que es para unas instalaciones calor y mantenga críe o venda animales yo puede ser para tu gusto y tenerlo tú legalmente ahora explicaré por qué normalmente me lo hago es que está qué beneficio no puede acarrear el núcleo zoológico si alguien te denuncia te pueden fastidiar y bastante y según lo que tenga joderte pero bien por eso antes de tener los jirgueros y tener las cosas hay que tener las cosas medianamente bien el cepro en el encargado de que todo se cumpla que vendrá regularmente por eso con tenido tus animales tus documentos en regla teniendo todo bien no hay exactamente ningún problema por tener núcleo zoológico vale a lo que vamos amor turro mito voy a poner mito porque son cosas que no se dicen voy a hacerlo en dos partes porque voy a hacer una cosa donde tenemos que ir a red para el núcleo zoológico al departamento del medio ambiente de nuestra ciudad que nos informe porque en cada localidad distinta o si no si no tenemos a salud salud y consumo también vale una cosa allí no se come a nadie os lo digo de verdad que si tú va y te informa que no pasa nada que no no te van a seguir es decir si no te interesa núcleo zoológico no pasan absolutamente nada no te piden datos no hay nada más para la información y se acabó cuánto vale el núcleo zoológico ha pegado pero bien en fin vale unos 70 euros que lo que vale el proyecto 70 80 90 según el proyecto que se haga eso es lo que vale el núcleo zoológico y con eso no podemos ahorrar mucho calentamiento mucha gente lo mejor que está esto lo digo por nivel españa por ahí no sé cómo va que me gustaría que me lo pusiera por eeuu sin necesitarle méxico sobre todo argentina uruguay chile por favor que me interese y no que no piden nada por interesarnos ahora os diré por ejemplo que se necesita para para el núcleo zoológico acreditación lo veis en nif en caso de sociedad de yo no estoy en el estatuto de la entidad lo veis de la sociedad e informe técnico sanitario por el veterinario la memoria lo veis todo lo de la memoria creo que descripción de las instalaciones que me lo hará el programa y manejo de higiene que todo eso te lo hace el veterinario y aquí vamos esto un punto según la comunidad autónoma te va cambiando los requisitos en españa documentación oficia creativa de la adquisición o co o comercio legal de los animales en casos de especies silvestres protegidas existe ese jilguero lo que es jilguero clavisco y ustedes si se pueden cría en andalucía teniendo tus papeles legales a eso es lo que vamos lo ve núcleo zoológico distinto todo esto son las partes todo es lo que te compromete de cuidar una verdía lo veis los animales será inspeccionado una vez al día como mínimo y yo estoy ahí todo el día mirando a mi parito en fin vamos a seguir parte del núcleo zoológico alguna parte núcleo de parque coleccionista centro de conservación núcleo zoológico carácter temporal itinerante como una posición circo instalaciones otro núcleo zoológico que sería ahí el mío es para mí auto cría para tener mis animales legalmente y puntos ya está una colección particular que no está reflejo aquí fuera de los ganos ya está colección particulares de aves de cetrería que tampoco el mío poni de feria alconería de aeropuerto clínica acuario o centro de rescate en los míos sería una colección particular colección particular que lo pondré aquí aquí esto lo ven más cosas de solicitud de acuario estas son todas las cosas que hay para los animales lo ve proyectos son que no nos interesa hacemos más rollo que no vale para nada este es el que nos interesa vale colección particular en fin como he dicho no puede beneficiar mucho y no puede joder mucho porque a ti te con jirguero como lo va a meter en una especie protegida lo digo yo a los civetristas que está la cosa mucho unga lo sé de verdad estoy con ellos cien por cien que la culpa no es de los civetrimos son de las fumigaciones porque no se ven ya ni gorriones lo vuelvo a decir estoy con los con los civetristas cien por cien son los que menos tienen que pagar y lo que le están regañando todo no hay especie venga ya hombre nada más cura lo que pasa es que es un lobby muy grande da mucha pasta y con eso no se pueden meter pero con los con los cuatro gente que nos gusta también les gusta el civetrimos que los respeto y que los coge y ya está que con ejemplares al hacerlo después los tiene en su casa y lo que no lo suelta no con esa gente tiene la culpa y ahora quien coge gorriones que no deben ni gorriones una pena pero bueno y se va a poner jirguero jodido porque ya ni se ven ni nada que no deben ni gorriones jirguero ni verderones y chamarín nada ni pinzones nada 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 y es de las curas porque si hay jirguero lo que sea los curas ahí no cría nada nada pues le meten veneno a la tierra en fin disculparme por este este el plano que le entrega yo el veterinario de mientras que estéis viendo el vídeo lo pondré situación del aviario los dos aviarios más o menos nunca que esto en bruto después lo haré más fino para que lo tenga la jaula nueva que está con voladera donde quiero los a los jirgueros la jaula donde va la altura este de aquí las plantas naturales le voy a poner planta ahora aquí 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 que posiblemente aquí le ponga otra también toda va con sistema arroyo por ahí el fregadero el aviario que todo lleva la ventana esta de aquí el aviario dos que va a estar aquí y va a cinco altura también en aula 45 33 39 de altura y el aviario dos y más o menos un sistema de agua que voy a poner atomizador este verano para que el verano que viene esté más fresquito lo voy a poner aquí y aquí le pondré también un atomizador que está por ahí otro sistema de poquito a poco pañal y aquí una pequeña cosa que lo hace para el veterinario además que le lanzaré un enlace de youtube existe la primera parte ya veréis cuando venga aquí tienen que venir por aquí hacer una revisión el ayuntamiento patín patatán que un papeleo da upa pero si espero que si os vale esto de algo que si os vale de algo alguna ayuda lo que sea aquí está si sabéis alguna de comunidad autónoma por lo que sea ponerlo por debajo vale me gustaría muchísimas gracias pero corto o ayude porque y porque te saca la de esto porque los jirgueros que tenerlo con papeles se va a poner la cosa mucho más con los jirgueros y un tío que tiene las cosas bien duerme bien por hacerme caso un gran saludo muchas gracias y espero vernos en el próximo vídeo vale lo voy a hacer en dos partes este de aquí para que tengáis más o menos una idea general y otro lo voy a hacer con los proyectos completos con todo entregando los papeles allí vale muchísimas gracias hasta el próximo vídeo hasta luego